¿Podrías mencionar el tipo de música que ejecutan Pelos de Gato? Mira, Pelos de Gato se conformó para hacer un rescate de música desde finales del siglo XIX a como hasta los años 40, 50. Entonces abarca boleros, cuplés, hoxtrot, swims, pues sí, todo ese tipo de músicas que apareció mucho en el cine mexicano y en el teatro de carpa y en el teatro de revista y en el teatro de opera que se estaba dando mucho a finales del siglo XIX. ¿Y el público que los llega a escuchar, ¿captan también la atención de los jóvenes? Sí, fíjate que porque son canciones de esa época, te digo, pero con nuevos arreglos y con nueva dotación de instrumentos. Entonces resulta que esta música ya es un poco más movida o ya le llega más a los que ven por la dotación y por el nuevo arreglo. No es un arreglo antiguo, por supuesto, con cada época tiene un distinto sonido que le corresponde a ese, ¿no? Y para nosotros tal vez sería muy aburrido, digamos, finales del siglo XIX al principio. Pero ya con estos nuevos arreglos y con nuevos instrumentos, pues ya se hace muy atractivo. Mi nombre es Xochitl Hernández y yo toco la flauta transversa. ¿Cuál fue el primer instrumento que aprendiste a ejecutar? Creo que fue el saxofón soprano. Ok. ¿Tenías algún juguete favorito en tu infancia? Sí, las canicas. Y, por ejemplo, ¿ahora tienes alguna colección, algo que te guste tener, o sea, coleccionar? ¿En cuestión de juguetes o de cualquier cosa? ¿De cualquier cosa? No, en realidad no tengo nada así de cosas para coleccionar. Déjame ver. Ah, sí, es cierto, de hecho, canicas. De hecho, sí, tengo un bote muy grande así de canicas de diversos tamaños, colores, de las que tienen, les llaman ojo de tigre, y tengo muchas de esas. Ok. Muchas gracias. Gracias también. Hasta luego. Mi nombre es José Luis Guzmán, mejor conocido como Joy, y toco las percusiones, la batería, el lavadero, lo que me opongan prácticamente. ¿Por qué te apodan Joy? Pues, se supone que es como el diminutivo de Joseph, ¿no? Y como soy José, entonces por eso me dicen Joy. Ok, perfecto. ¿Cuál fue el primer instrumento que aprendiste a ejecutar? Aprendí a tocar la batería alrededor de los 13 años, sí, por ahí, de los 13 años, que me la regaló mi hermana. Y fue de manera autodidacta, ¿no? Yo escuchaba discos y como que me los orejeaba, y era lo que iba y tocaba. Ok. Y, bueno, ¿en tu infancia tuviste algún juguete favorito? Pues, sí, recuerdo mucho que tenía una avalancha, y me gustaba llevarla al parque, así, donde había como montañitas, y avanzarme desde ahí. ¿Y en la actualidad coleccionas algo? En la actualidad colecciono instrumentos. Me gusta coleccionar, sobre todo percusiones, ¿no? Que son muy, muy grandes a familia. Entonces, sí, maracas, timbales, todo lo que se pueda. Ok, muchas gracias. De nada. Yo soy Gustavo Salas, y en Pelos de Gato toco piano, acordeón, violín, vibráfono y percusión. Ok. ¿Y cuál fue el primer instrumento que te dedicaste a practicar? Curiosamente, yo empecé cantando. Yo estaba más en los coros. Trabajé más en coros cuando empecé a los 6 años. Era muy dado a cantar, en realidad. Y el primer instrumento propiamente que empecé a tocar para los 9 años, la marimba. Ok. Y, bueno, recordando en tu infancia, ¿alguno de tus juguetes favoritos? Ah, los carros, definitivamente eran los carritos. ¿De alguna marca en especial, material? Pues, no sabía qué marca eran, pero eran los carritos metálicos. Había un carrito metálico azul que me encantaba. Creo que era un Mustang, que la verdad era de modelos de carros, no sé. Pero me parece que era un Mustang azul, que me encantaba ese carro. Lo tendía como uno de mis juguetes favoritos. ¿En dónde los podemos encontrar en sus redes sociales? Estamos en Facebook. Tenemos una página, la página oficial de Pelos de Gato como tal. Ahí nos pueden localizar. Luis Fernando Echeverría Cervantes tocó el contrabajo. ¿Nos podrías decir para ti qué es la música? ¿Qué te hace sentir la música? Bueno, la música es mi vida. Me hace sentir todo. ¿Desde qué edad, por ejemplo, iniciaste a practicar o ejecutar un instrumento? Empecé a estudiar música, bueno, toda la vida, pero, bueno, empecé como a los 6 años, no sé. Pero ya en manera profesional, a los 18 años. Empecé con bajo eléctrico. Bueno, que empecé con guitarra y, este, después a bajo eléctrico y llegué al contrabajo de manera accidental. Porque, en realidad, buscaba, yo quería tocar otro tipo de músico, otro tipo de bajo eléctrico, no hay escuelas. Entonces, de único que me quedó en mi escuela profesional, por qué parar. Ok. ¿Cuál fue uno de tus juguetes favoritos en la infancia? Híjole, tenía un voltron, de esos de tigres que se armaban, que no he visto por aquí. Pero, este, y... Híjole. Algunas cosas... No, pues, creo que ese es el que más me acuerdo. Ok. Hola, ¿cuál es tu nombre e instrumento dentro de la banda Pelos de Gato? Hola, mi nombre es Felipe de Jesús Fernández, yo toco el banjo en la banda Pelos de Gato. ¿Es uno de tus juguetes favoritos en la actualidad o con el que jugabas en la infancia? En mi infancia, creo que mis juguetes favoritos eran los helicópteros o aquellos tanques de guerra donde podías meter muchos saldoditos adentro, sacarlos. Era, creo que, de mis favoritos. Ahora, además, yo creo que no tengo uno favorito de Gato a los juguetes ya hace un buen rato. ¿Cómo describirías lo que te hace sentir para ti la música? Lo que me hace sentir para mí, bueno, pues, es una forma de vida. Para mí es una forma de expresarme. Es todo, ¿no? Ahorita no es tan solo un hobby, un empleo. Totalmente una forma de vida. Ok. Muchas gracias. ¿Qué proyectos le esperan a la banda? Mira, la banda tiene varios proyectos. Una como banda, como una, yo les digo que es la Big Band chiquita. Ajá. Este, hacer exactamente música de este tipo y hacer presentaciones instrumentales en varias partes. Pero también, a la vez, tenemos proyectos que vamos a estar en el Festival Fintas Fest, el 28 de mayo. Este, es importante porque ahí va a haber este circo antiguo, como te había comentado. También hay otros proyectos de rescatar y hacer este, un programa de puro cine mexicano. Exactamente. Invitar a algunos danzoneros y demás. Entonces, hay varios proyectos en realidad los que están. Vamos a hacer, por cierto, este Cabaret, este... Ahí no sé si han visto que hay teatro, ¿cómo le llaman? Teatro Microtrato. Exactamente. Pues, nosotros que lo que vamos a hacer es Cabaret Microtrato en un departamento ambientado en ese. Ah, hay que padre. Con poco público. Para que sea disfruta. Sí, con una obra diferente. Exactamente. Es dirigido a públicos, tal vez pequeños, para que los disfruten, degusten algo de comida, vino, etc. Y se va a dar una función dentro de esto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que vamos a estar haciendo. Y bueno, y ahorita ha estado muy padre que parece que empezamos a tener repercusión en el extranjero y ya nos están buscando como para hacer algo ahí, ¿no? Hay algunas propuestas, ojalá que se concreten, mejor no hablamos. Sí. Pero ojalá que se concreten y podamos participar en algunos festivales y en algunas presentaciones en el extranjero, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias. 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 Gracias.